Música 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 Saca tus rabinos y te vas Te vas Música 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 Ay, como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Me tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Me tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Tú me vayas, tú me vayas, tú me descalicías Que yo me falla, porque sí, mamita, mamita, linda Yo me vayas a engañar con tus mentiras Y me vayas a caer una bonita ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¡Saca la maleta! 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 ¡Saca la maleta Y se nota por estar Me ventan con la voz Y se quiero más y más No me quedo de tirar Eso pide a tocar Hasta ahí no se amaliza Yo quiero una pasadita, isa, isa Y es mi cuerpo Polito Pero mi cuerpo ha bendito Recuerda que está todo Y no se me va Come coco Porque me imagina que está Oh, la gente se me pone colorada No se viene con mi coco No se viene con mi coco Yo sé que ni la sube Así me da con mi coco Y me pongo a bandas claras Y me voy a ir de la boca Y una falta de vida Y me voy a ir de la boca Y me voy a ir de la boca Y una falta de vida Si me va a ir No se viene con miurrection Pero si vida es que I me va No se viene con mi coco 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 Que lindo tu jugo, sabroso tu jugo Que lindo tu jugo, me arrebajo con tu jugo Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito Picao, picao, picao No te pones pantalón, picao Y te tocas por detrás, picao Te pones en el corazón, picao Y te quiero más y más, más, más Yo sé que quieras un mujer Así es, y quieres a mi cucu Cálmate, cálmate que tú eres loca Y te da piedra y tú te escuchas, por favor No te vayas un cú, cú, cú Que yo te vayas con mi cucu Yo sé que quieras un mujer Así es, y quieres a mi cucu Cú, 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 cú Cuando te pones pantalón Cú, cú Y te pones pantalón Y te tallas por detrás Cú, cú, cú Me Projektas el corazón Cú, cú, cú Y te quiero más y más, más, más Cú, cú Y mi fumé a autocadón Cú, cú Y mi me zajas... Me llores como tú y yo su mano No me caso de mirar Pero no quiero tocar Hasta en otra manita Y quiero una tofaita